Hoy en Mundo Fox La historia de Tanya Cedeño ¿No qué te puedo decir? Una chica que maneja la administración de comunicación A ver, básicamente lo que hacemos en comunicación Un cargo que no ha sido pedido La verdad es que yo no quería este cargo, porque a mí no me importa el dinero Un cargo que ha sido heredado Bueno, este cargo lo agredé por Jovenavia Él le dijo al señor alcalde que para que me pusieran de coordinadora Después, ya no fui coordinadora Ahí llegó Roberto Y él se fue, entonces me dejaron nuevamente en el cargo, lamentablemente Y aquí estoy, sufriendo Tanya Cedeño, 20 horas solo por Mundo Fox El compadre garañón se encuentra en problemas La gente de mi recinto se encuentra muy asustada Se acerca el fin del mundo No se pierda el próximo episodio de mi recinto Donde el compadre garañón estará en aprietos Solo por TC T